Vicente Valls Ves pasar a las muchachas esta primavera por las viejas calles donde amaste un día y ahora recuerdas que estás jodido y lo sabes tus ocurrencias provocan la risa de todo pero todavía te acuerdas del culo de la Rosario de los amigos hijos de puta coronados de chatarra y de los viejos profesores expertos en males benéficos y te ves sola, al borde de la noche piensas en tu mujer en el hastío diario enigmático, enfático, colérico y dogmático y te ríes de la fiesta te tocan la entrepierna como quien busca la luz de aquí a poco el gobierno, honorabilísimo dirán que no eras apto para hacer ciertas cosas ciertas empresas ya sabes que el país está en crisis y todas esas cosas dejarás a la zoncilla y los libros esotéricos sobre todo dejarás los libros de poesía piensa que no tienes edad para hacer ciertas cosas ¿qué dirán las vecinas? ¿qué dirán las comadres? de un buen hombre como tú un hombre de provecho catedrático y eso que todavía escribe versos de pasión y de furia un hombre como tú que habría de escribir a las vírgenes a la patria, a la matria y al proceso de chichinago de ahora en adelante tendrás que ser imbécil e irte a plantar la caña de azúcar a los bancales junto a la usíaz madre si te dan permiso a las vírgenes y removedo de un hombre encercando el DC